Entonces, lo que se pretendía con la clase de hoy es meramente tocar algunos puntos relevantes con respecto al monitoreo de lo que es herpetología en campo. Cuando nos toca recorrer una montaña o recorrer una sequía o recorrer un área en particular, porque va a ser utilizada para un proyecto, una obra, una actividad determinada asociada a un estudio de gestión ambiental. Si no, ustedes los contratan para hacer ese tipo de... Oscar, voy a apagar un toque el micrófono. No es que no se le escucha bien a Marco, porque hay muchos ríos de fondo. Gracias. ¿A quién, a quién? Perdón. Que a usted no se le escuchaba bien porque Oscar tenía el micrófono encendido y se escucha como un río de fondo ahí. Sí, es que estaba comiendo. Ah, caramba. Bueno. Y entonces, eso es lo que íbamos a tratar de tocar un poquito sobre el muestreo que podríamos estar realizando nosotros en todo el país, principalmente en un área específica. Lo mismo que ocurre con los peces, lo mismo que ocurre con algunos individuos. Bueno, definir realmente a dónde vamos a ir a muestrear, en qué lugar nos corresponde para tener una idea más o menos de qué es lo que nosotros podríamos estar encontrándonos en ese espacio, en esa área determinada. Ahora, anteriormente, esta era la única, digámoslo así, por decirlo de esa forma, la única clave que existía a nivel de anfibios y reptiles. Marco, disculpa, ¿puedes prender el video, por favor? ¿De dónde estoy? ¿Dónde estoy? El video suyo. Ah, ahí, ok. En donde Zabas y Jaime Villa eran los que habían elaborado una guía de herpetología desde 1986 y era lo que usaban. ¿Alguno de ustedes la conoció, la tuvo la oportunidad de usarla? No. Ya ustedes son chiquillos muy pequeños, ahora usaban solo celulares y fotos a colores y ese tipo de cosas. Nosotros trabajábamos con identificaciones como, por ejemplo, esto. Esto es la, ¿se ven un poquito? Sí. Imágenes de ese tipo para identificar, por ejemplo, benacuajos o serpientes, de esta forma. Esas eran las imágenes que teníamos por ahí, en la famosa guía. Y, de ahí, era lo más moderno que teníamos para la identificación de herpetología, ¿verdad? Y, de ahí, había que contar, nos salían esas cosillas ahí, había que contar escamas, había que contar la parte de cuántos anillos, había que contar. Era un laboratorio de enseñanza herpetológica muy interesante, realmente sí era bastante ameno. Ameno. Ahora no, ahora ustedes tienen, por ejemplo, todo lo que es... ¿Qué pasó? Se pegó esto, Oscar, ahí. ¿Qué está intentando? ¿Pasar la presentación? No, no está pasando. No quiere, no quiere. Está rejega. Espere para ver. Entonces, ustedes ahora tienen libros muy completos, muy guías, muy actualizadas, ¿verdad? Para la identificación de anfibios y reptiles de Costa Rica. Con la salvedad de que hay que corregir los nombres científicos que aparecen actualmente, ¿verdad? La otra vez hablaba con algunos colegas herpetólogos y me decían, no, Marcos, los nombres antiguos se pueden utilizar, pero lo correcto sería utilizar los nuevos, los que han salido por información meramente de estudios moleculares y entonces han cambiado la taxonomía y esto debería ser. Pero es válida también utilizar la nomenclatura de las guías anteriores. Entonces, ustedes tienen una serie de guías que les facilita la identificación de anfibios y reptiles para nuestro país. Y ha salido una gran cantidad, de verdad, de libros de estos centrales, ¿verdad? De, de, son bastante atractivos en cuanto a imágenes, en cuanto, ya también están en formato digital. Y entonces nos facilita la identificación de muchos individuos con respecto a ir al campo y tener algunos de estos servicios para poder identificar. Incluso hay aplicativos, Marcos. Sí, claro. Varios aplicativos para identificar los, los, las serpientes y anfibios en tiempo real, ¿cás? Son muchas las, 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 las herramientas de identificación que ustedes actualmente tienen para este grupo. Y había un, un, un librillo interesante que había generado Alejandro Solorza, ¿no? Que tenía que ver con las creencias populares sobre los reptiles en Costa Rica. No sé si, si, si tengan algún momento para leerlo. Es muy interesante eso de que las culebras lo persiguen a uno, que si a usted lo, 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 lo orina un animal de estos, a usted se le hace una llaga. Y ese tipo de cosas, de, de creencias populares, ¿vieres qué interesante? No sé si han escuchado alguna de esas creencias. La de que lo persiguen a uno. Esa, esa, esa es típica, es típica. Y esa fue fe o cachiela, que me la había contado. ¿Quién? O la otra, o la, o la animal que tiene dos cabezas, y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y esa, esa, la, la dos cabezas. Y las corales pican con la cola también. ¿Perdón, perdón? Las corales pican con la cola, dice la gente. Sí, 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 las que pican con la, y pican, ojo, pican con la cola, ¿verdad? Pican, eh. Cuidado con eso, ¿verdad? Porque realmente las serpientes muerden, nunca pican. Se quedan en el curso, si bien, los picó una chilebra. Yo, yo tengo una anécdota, Marco, de la solda con solda, de la, de la serpiente de dos cabezas. No sé si, si alguien, excepto Marco, alguien de los que estamos aquí, sabe cuál es la famosa solda con solda. No. No, no, no. Los exílios. Ah. Los exílios. Sí, pero no, yo dije que usted no, eran los estudiantes, pero bueno. Gimnofiona, o bueno, en general los exílios en, en el sur del país, les llaman solda con solda. Entonces, para ellos, la solda con solda es una serpiente. Y, y existen muchos mitos interesantes, ¿vieron qué interesantes? Teníamos un guía allá en el curso Marco, en el curso de biología de campo que llevamos en dos mil, en qué año fue Marco, no recuerdo, era mil novecientos, noventa. Noventa y ocho, ¿verdad? Eh, llevamos un curso, el curso de biología de campo allá en Golfito, y en una de las prácticas teníamos, ah, no, estoy confundiendo. Bueno, eso fue en el TCU, yo hice un TCU allá también, ahí está, la cosa es que en el TCU, que no recuerdo en qué año fue también, pero por ahí, este, teníamos un guía, un señor de la comunidad que era nuestro guía. Era un señor ya como de sesenta años, pero con un aire, andaba por todos esos cerros, así, fácil, fácil, conocía a todos los bichos ahí, por lo menos el nombre popular. Y entonces, ahí él nos decía, la culera más rara que hay son las solda con soldas, esa es bien venenosa. Y hay que tener cuidado, porque esa no se puede matar. Y yo, pero, ¿cómo? No se puede matar. Sí, 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 uno le da un machetazo a la solda con solda, y ella se pega así de nuevo ras, las dos mitades, y va jalando. Yo, ¿cómo va a ser posible? ¿En serio? Sí, 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 yo ya lo he hecho. Y esas son bien venenosas, solo que es raro de ver, solo cuando uno está haciendo una zanja o algo que le sale. Y ya, y nosotros, entre risa y, bueno, intentando disimular la risa, pues bueno, ahí le intentamos explicar que en realidad eso no era una serpiente, que era un anfibio. Pero bueno, no sé si nos entendió el señor, pero bueno, es parte de la cultura local, ¿no? Entonces, animales como los exílidos, para la mayor parte de las personas en esa región, son un tipo de serpientes. Y ellos creen que son venenosas también, y que no se pueden matar, porque se pegan de nuevo. Entonces, son, son anécdotas o creencias populares, curiosas, no sé si en otras regiones del país tienen. Ahí están los famosos exílidos, según la CIA, del 1986. Allá en Osa, yo saqué hace, estaba haciendo una zanja ahí, y me aparecieron dos exílidos, ahí les tomé fotos. Bueno, es bien raro que le salgan a uno, pero son, no son venenosos. Son fotos reales. Ajá. Son fotos reales, entonces cuesta mucho evidenciarlos. Cuando se hacen drenajes para las casas. Ahí aparecen. Frecuente, dependiendo la zona, encontrarlos. O también hay gente que dice, cuando se le corta la cabeza a una sesión, se le tira encima la cabeza. Verdad, ese tipo de creencias populares, y la más, la más característica es esa que decía Carmen, ¿verdad? De que los persiguen. ¿Verdad? De que los persiguen. En especial la tercio pelo, es la que yo he escuchado. La tercia. Sí, sí, no, no, y realmente ninguna serpiente percibe a nadie. O si no, que las personas embarazadas no los muerde una serpiente. O si usted se pone ajo en los pies, no lo va a morder nunca una serpiente. Eso funciona, yo lo he hecho. Yo lo he escuchado de eso. Es verdad, eso sí es legítimo. A mí nunca. Nunca me ha picado una serpiente, yo creo que es por eso. No pican, no pican, Oscar. No pican. Bueno, entonces, ese librillo es vacilón. Si lo pueden conseguir por ahí, en las creencias populares sobre los reptiles de Costa Rica, a ver, a que trae anécdotas muy interesantes. Está muy amendo leerlo. Ustedes por ahí lo podrían traer. Bueno, están las, estas otras vías también muy prácticas. ¿Perdón? No, yo creo que nada más era como el ruido de fondo de Oscar. Ok. Están pasando ahí recogiendo tiliches, pantallas viejas, lavadoras viejas que no sirvan. A nosotros no sirve para reciclar, siempre pasa. Estas, estas guías son muy prácticas. Son guías muy fáciles de transportar y por ende muy fáciles de usar. ¿Verdad? Son estas guijillas típicas, una hojilla nada más. Y vieran que funciona mucho en el campo. De verdad que sí, son esas que tienen ahí la proyección. Son muy simples, tienen muy buena información y entonces podrían adquirirlas fácilmente y utilizarlas para identificación de lo más común o lo que más se podría usted encontrar probablemente en los sitios de muestreo. Estos grupos realmente no son tan fáciles de localizar. Según el libro de Sabas del 2005 y actualizado actualmente, hay en total en Costa Rica a nivel de petología 425 especies. No sé si, Marco, Marco, usted es el que le gustan los anfibios y reptiles también, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo andamos con esa información? ¿Está más o menos actualizada o...? La verdad no me acuerdo. Yo creo que me parece que sí, sí está bastante actualizada, pero la verdad no estoy como muy seguro. Porque hay 190 especies de anfibios y 235 especies de reptiles. Entonces, en ese artículo de su taxa, con Sabas y Federico Bolaños, aparece esa información. Y todavía hay otro compañero, el petrólogo Víctor, no sé si lo conocen. Aparece en estos otros libros, 206 especies de anfibios y... Lo que le quería indicar, el de Víctor Acosta. Víctor es un, no sé si lo han visto, es un biólogo de la UCR que se fue a trabajar en la Universidad Nacional. Yo creo que es de la generación de algunos de ustedes, si no me equivoco. ¿Lo conocen, no? ¿No se acuerdan de él? Ok, Víctor hace una... Un nuevo, una nueva valoración. La verdad, una revisión, es lo que él hizo. Una revisión de lo que se sabe hasta ahora sobre la diversidad de anfibios. Una revisión de las especies de anfibios y reptiles para Costa Rica. Y entonces, indica que en total hay 16 familias. Bueno, para algunos, para los reptiles funcionaría, pero ciertos grupos muy, muy pocos. Pero de lo contrario es, anfibios es en la noche, ¿verdad? Ok. ¿Quién más? Carmen, que la veo así con ganas de hablar. Sí, tal vez el lugar, la hora a la que se va a realizar el muestreo. Y pensar qué especies son las que uno va a buscar específicamente. Pues, si se va a centrar en una o en varias. Muchas veces tiene que mostrar tanto de día como de noche. Y saber la actividad de las especies que se pueden encontrar en la zona. Porque, digamos, hay ranas que son como... ¿Cómo se dice esto? Que es como en el atardecer solamente están activas o en el amanecer como... Tienen comportamientos crepusculares, ¿no? Ajá, crepusculares. Y de hecho hay especies que son muy, muy, muy características. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta? Esta que es súper lindísima, de ojos rojos, el género. Adalignis. Adalignis, sí. El género Adalignis es muy característico en momentos lluviosos. Y a veces uno se va, se manda y dice, no, yo sé que aquí está y es una especie lindísima que la pueden utilizar para turismo. Súper lindísima, Jorge. Sí, llamativa y toda la cuestión. Y de ahí no, no la encontré. Sí, pero tal vez tenía que ir en un momento que hubiera lluvia o ir a un lugar muy húmedo para encontrarla. Entonces hay que saber ciertas características de los grupos. Sí, eso es importante. Recuerden también que en este grupo, tanto anfibios como reptiles son ectotérmicos. O sea, ellos no pueden controlar su propia temperatura, sino que dependen de la temperatura del medio al cual estén expuestos. Algunos reptiles les agrada asolearse, ¿verdad? Entonces es importante. Lamentablemente los anfibios dependen de la parte de humedad de su piel, de un medio húmedo o tener cercanías a fuentes de agua. Y entonces tienen esa restricción de que seguirán siendo un poco fríos. No se van a calentar por un asunto de sol ni nada por el estilo, porque ellos necesitan siempre para su reproducción medios de acuosos, medios de agua. Y entonces sí, como decía Jorge, la parte criptoescolar es importantísima en el sentido de que algunas especies empiezan a salir empezando el atardecer, ¿verdad? Usted empieza a observarlo. Y otro aspecto importantísimo es que para ver anfibios muchas veces hay que mojarse. Hay que salir en medio de lluvia, ¿verdad? Hay que salir en medio de lluvia porque se activan todos los cantos de los machos para la atracción de hembras y las cópulas y ese tipo de cosas. Entonces hay que salir a caminar en medio de lluvia. Hay que salir tanto en el día como en la noche para estos grupos, ¿verdad? Taxonómicamente hablando. Y entonces ahí es donde el esfuerzo de monitoreo se incrementa en donde usted tiene que acomodar su tiempo para salir en ciertas horas particulares. Si sale de día no hay ningún inconveniente. Si sale de noche necesita llevar una muy buena linterna. ¿Cierto? Una muy buena linterna. Y baterías. Y baterías también, porque a veces llevan una linterna con un par de baterías, se acabó, se quedó muy débil y ahí da problemas. Sí, no. Una o dos linternas. Depende qué tan bueno sea usted gastando baterías o caminando o desplazándose. Entonces siempre hay que andar, traten de no salir en la noche en un lugar que no conocen con buena iluminación, ¿verdad? Que les brinda, que les economice la luz por ahí, ¿verdad? Si van a utilizar repelente, no se pongan en las manos. O sea, en la manipulación de manos muchas veces llega gente y se embarra repelente. Entonces, prohibidísimo colectar ejemplares de petología con las manos llenas de repelencia. Para nada. Para nada. Y eso es algo importante. Si ustedes no necesitan capturar ejemplares de anfibios y reptiles, no los capturen. No los capturen. Pueden tomarle una buena fotografía, pueden trabajar con buenas imágenes, pero si no es necesario realmente la manipulación de ejemplares en anfibios y reptiles, no los capturen. Para nada. No los capturen. No es relevante. En el sentido de que si ustedes ven una galín y dicen, es que quiero agarrarla. No, no. No hace falta agarrarla. La pueden fotografiar. Le pueden, digamos, darle la vuelta donde quieran, pero si no es necesario agarrarla, no la agarren. Si tienen que hacer un estudio diferente, medirla, pesarla, marcarla, etc., etc., ya es otra cosa. Pero para efectos de una identificación de presencia o ausencia de individuos en un área específica, para un estudio, una actividad, obra o proyecto, no es necesario capturarlo. Sí, que es la mayor parte de estudios, digamos así, de consultoría. Uno lo que quiere saber es la diversidad, riqueza, principalmente la riqueza, y si están presentes o no presentes, y hacer a veces un mapa con base en esos datos. Entonces, uno también tiene que llevar un GPS para poner, asociar cada uno de los microhábitats con una coordenada específica y también hacer una descripción del hábitat así general en dónde se encontraban, no sé qué tipo de cosas. Hay una salvedad con respecto a lo que dice Marco de cuándo colectar o no colectar o manipular las especies. A veces, aunque sea, digamos, un estudio así, una consultoría que ustedes estén haciendo, aparece algo raro, aparece un filobates ahí que no estaba reportado, no sé qué, y en esos casos como que sí ameritaría eventualmente una colecta. Obviamente es difícil tener los permisos y eso, pero bueno, ustedes saben cómo funciona eso. A veces, cuando es un caso que realmente lo amerita como una especie rara o incluso una especie que no había sido reportada antes, a veces no es suficiente con una foto. Lo bueno sería colectar eso, y como dice Fe, si no está colectado, no existe. Bueno, es cierto, es cierto, pero mucho va a depender de la contratación que a ustedes les dan, por ejemplo, si a ustedes les dicen, tienen tiempo y les dicen, bueno, esto es un área que hay que monitorear por todo un año, bueno, perfecto, se puede trabajar con inventarios completos de especies de anfibicios reptiles muy bien estructurados, muy bien planeados, ¿verdad? Pero cuando le dicen a ustedes, bueno, son estas dos hectáreas y le corresponde ir un fin de semana, ahí el legítimo es lo que yo me encuentro en dos días de muestreo, tres días de muestreo. Bueno, lamentablemente es así. Lamentablemente porque uno podría hacer un máximo esfuerzo en ir otras dos o tres veces al lugar, ¿verdad? Pero el contratante, en este caso, la persona que contrató, lamentablemente quiere el estudio y entonces dependiendo del profesional que está involucrado, hace un esfuerzo porque se evidencia en lo que hay ahí a nivel de anfibicios reptiles y en algunas ocasiones el muestreo es en verano, inclusive. Sí, lamentablemente habrán algunos individuos que usted, por más que usted haga el esfuerzo de tratar de localizarlos, lamentablemente no van a estar disponibles en ese momento. Están en una cueva, están escondidos bajo tierra, están en ciertos sectores donde difícilmente, mientras no haya lluvia, usted difícilmente los va a poder visualizar o encontrar, inclusive. Está la parte de una inspección por encuentro visual y casual, inclusive, ¿verdad? Entonces usted llega y dice, bueno, voy a recoger esto en un sendero, voy a recoger esto en el día, voy a recogerlo en la noche para ver qué podría estar encontrándome. O inclusive los transectos de franjas auditivas también son modelos en donde equipos sumamente costosos. Usted lleva ahí un ratillo para grabar todo lo que son los sonidos y, eventualmente, ahorita hablo un poquito más de eso, para identificar algunos especímenes que están cantando por ahí en horas de la noche. Pueden trabajar con parcelas, pueden trabajar con transeptos, o inclusive algunos ya con mayor experiencia pueden trabajar en zonas de apareamiento de especies con lagunas o rechuelos de bajo caudal, podrían eventualmente ser zonas ideales para reproducirse a nivel de anfibios y entonces ubicarse ahí y tratar de identificar la mayor cantidad de especies por esos lados. Y hay otros también especialistas para ya colectas, mira, vamos a recoger renacuajos y se traen al laboratorio para identificar. Algunos crían esos renacuajos para saber qué especie de anfibios surgen y esos renacuajos, pero igual se vuelve un poco más laborioso y a la vez más tipo científico que para identificar especies ya a otro nivel y no necesariamente para lo que lo contrataron a usted para hacer un estudio puntual, lamentablemente, de un área en particular. Marco, no sé si lo mencionaste, en el caso del petofauna en general hay que tener precauciones adicionales, digamos, a la hora de hacer los muestreros, ¿no? Porque estamos hablando de que son áreas próximas a ríos o ribera del río, etcétera, que también son, hay mucha serpiente y este tipo de cosas y a veces se camufla muy bien, entonces ahí hay que reforzar, digamos, las precauciones en comparación a los muestreros diurnos, ¿no? De hecho, ahí está, bueno, esta fotillo de los famosos ganchos. Si usted tiene un gancho para utilizar perfecto, ¿verdad? Si no, busquese un palillo por ahí, ¿verdad? Anden siempre con un palillo ahí, si van a caminar por quebradas, por ríos. Yo soy fiel seguidor a las botas de Uli. Carmen se sorprendió un día que le pregunté a dónde había conseguido esas botas que andaba. Yo soy amante de las botas de Uli, honestamente. Me dan una seguridad increíble en la montaña. De verdad, cuando ando en montaña con las botas, no sé, me siento como... Se siente como Superman. Se siente realizado. No, no, David. Me siento muy seguro. Honestamente, me dan una tremenda seguridad. Porque la mayoría de mordeduras que ocurren en el campo están asociadas, más del 60% ocurren en las piernas, ¿verdad? A nivel de tobillo, más que todo. A nivel de rodilla para abajo. Entonces, David, la bota de Uli, de verdad, es muy funcional. Y también, si a usted le dice, mira, hay que ir a muestrear un área específica, X, en donde hay un bosque y hay un río, David, empiece a muestrear cerca del río, ¿verdad? Principalmente el grupo de anfibios y reptiles. Los reptiles porque van a ir ahí a ver si capturan ranas y las ranas porque necesitan el flujo de agua para reproducirse posiblemente. Entonces, hay cosas que el sentido común, biológicamente hablando, nos hace caminar, como decía Oscar, por esas áreas en donde muchas veces hay serpientes esperando una presa. Y lo peor es que se camufla muy bien. Algo alternativo, digamos, a las botas de Uli, que yo personalmente lo prefiero, son las polaines. Esas cosas que se ponen en las piernas, ¿sabes? A veces lo hacen en cuero, a veces lo hacen en materiales sintéticos y usted se lo pone sobre la bota y le llega casi hasta la rodilla. Es como ponerse, me imagino que lo conocen. Pero esos ya son más especializados para... Y no son tan caros, pero uno los encuentra ahí en Mercado Libre. Allá en Brasil era más... Era fácil encontrarlos. Aquí hubo un tiempo que hacían unas, así, legales, con cuero de danca. Que eso nadie lo penetra, no es un cuero muy grueso. Y lo usaban en un pasado para eso, para hacer perder polainas. Pero bueno, ahora hay material artificial que son baratas y de ahí es una gran seguridad que le da a uno. Usted puede andar con sus botas normales ahí y de repente ya tiene que atravesar un lugar medio feo o es de noche y ahí se ponen las polainas. Sí, ok. Normalmente cuando ustedes van a monitorear un área particular, esta es la técnica más recomendada o más utilizada, la técnica de inspección por encuentro visual. Ustedes pueden realizar como un primer punto, meramente un sendero de manera sencilla, lineal, un transecto lineal de 50 metros y hacer un recorrido para ver qué se encuentran en ese sendero, ¿verdad? Es una de las formas más particulares que se hacen. Podrían hacerlo de forma múltiple, como este segundo caso, el B, ¿verdad? Van en zig-zag tratando de recorrer la mayor parte de un terreno en particular. Se trabajan con cuadrantes, pero recuerden que cada una de estas generan un poco más de sacrificio de la persona más si va sola, ¿verdad? Si van solas a monitorear es más complicado, inclusive la parte aleatoria. Si ustedes tienen tiempo y que realmente el proyecto les va a reconocer esa labor, bueno, se pueden colocar vallas o lo que son tercas, ¿verdad? O barreras, en donde usted coloca en ambos extremos unos baldecitos, les pone abajo hojillas un poco húmedas, ojalá, porque si caen algún tipo de anfibio por ahí no se deshidrate, a menos de que usted esté monitoreándolo todas las noches, no hay ningún problema. Pero hay gente que deja los baldes por una semana y muchas veces llegan y se encuentra el animalillo muerto, lamentablemente, ¿verdad? porque se deshidrató, no tenía las condiciones ideales o lo pusieron, por ignorancia, dejaron el balde solo ahí, nada más, y nada, de un pequeño trato. Y entonces, en el día se calentó un poco el balde y lamentablemente, o lo dejaron a disposición de luz y se calentó y ahí encuentran lamentablemente los ejemplares fallecidos o afectados por las condiciones atmosféricas. Entonces, ese tipo de cosillas hay que preverlas y no permitirlas tampoco, ¿verdad? Eso es parte de la destreza de la persona que monitorea un área en particular. Ya un poco más sofisticado la parte de bioacústica, ¿verdad? Esa grabación de sonidos muy particulares para la identificación de machos en anfibios. Por ahí, en algún momento vamos a tener a un invitado que nos hable un poco sobre la parte de bioacústica, principalmente con la identificación de especies a nivel de aves, que ya ahora hay toda una serie de aplicaciones, también las hay a nivel de anfibios para la identificación de algunas especies en particular. Y hay pioneros a nivel de anfibios y reptiles en Costa Rica, por ejemplo, está Federico Bolaños, no sé si se acuerdan de él, todo un personaje, ¿verdad? ¡Uy, puto! ¿Verdad? Es un tipo ahí cuando se enoja. Fede. El famoso Colacho. El famoso Fede, ¿verdad? Está Mamut Saza, igual, no sé si lo conocen, y Alejandro Solorzón. Aquí estaban capturando una nueva especie de pelamis conjuntamente con mamut, ¿verdad? Que son, me parece que son herpetólogos de gran trayectoria en Costa Rica y a nivel internacional. Han logrado muchas descripciones en sus trabajos asociados a lo que son anfibios y reptiles, y entonces es un agrado conocerlos y tener parte de ese bagaje cultural, científico que ellos han aportado a nivel de investigación en el país. Ahí también podemos poner a Gerardo. Gerardo Cachí, famoso Cachí. Increíble taxónomo, de verdad que sí, es impresionante la información que maneja Cachí con respecto a anfibios y reptiles. Y en el campo con Cachí es todo un es un rollo, de verdad, o sea, él parece que no va habiendo nada, pero en un momento tornamos el tío así hacia el lado y es como veas tal cosa. De hecho, aquí está Cachí. Aquí, aquí. ¿A dónde? O sea, tan bárbaro. Entonces, resulta ser que hubo un congreso hace algunos años, vea que estábamos carajillos todos, ¿verdad? Y ahí, la foto oficial era tener a Zabash, ¿verdad? En el congreso. Entonces, vea, ahí está, no sé, conocen a este personaje. Guido Saborío, biólogo, trabaja actualmente para el Minay en el sector de Osa. Olivier Castro, Pichi, Franco, veterinario del Simón Bolívar, en serio, George, famoso Jorge Matamoros. Entonces, hay una serie de colegas que en ese entonces éramos unos estudiantes que nos agradaba de la arqueología y entonces era importantísimo participar en este tipo de congresos y este tipo de cosillas. Ya para terminar, porque ahorita se nos conecta. Aquí está Loli también, mira. Oli, Oli, aquí está, véanlo. Pelle. El Pelle, famoso Pelle. No sabía que Franco trabajaba con reptiles, bueno, anfibios y reptiles. Con anfibios, más que todo. Sí, Franco tiene trayectoria fuertísima en herpetología. Claro, claro. Pero se ha guiado más por la acústica, ¿verdad? Bueno, ya la última vez que lo vi estaba trabajando muy fuerte con acústica. Sí, sí, cada quien ahí, ahí, cuando nosotros nos graduamos empezamos a trabajar con cinturías juntos y pegamos varios trabajillos, vacilones de identificación. Por ahí nos ha falta Zumbao también, no sé si se acuerdan, Héctor Zumbao, famoso pitillo. Hacíamos trabajos ahí, consultorías muy particulares, siempre, siempre andábamos en pelutilla ahí trabajando. Ya después cada quien como que va tirándose por otras áreas, ¿verdad? Y cada quien va surgiendo o va manejando otras cosas o otros intereses. Apifizcándola. Nos vamos, nos vamos por otros lados. Sí, esa era la época, la época dorada, los ranarios y serpentarios y ese tipo de cosas. De hecho, yo anduve con Branco haciendo unos ranarios por ahí. Esos eran los tiempos en que estaba en auge ese tipo de microproyectos ecológicos, digamos. Sí, Y hay una imagen que realmente la incluyo aquí, que es esta. Ya para terminar, ¿verdad? Póngale atención a esa figurilla. La he visto varios veces. A mí me parece atractiva y muy consciente en el sentido que muchas veces nos guardamos cosillas como si fueran nuestras, ¿verdad? Uy, que esta garra está solamente presente en estos animales, que esta escama está presente solamente en este que el comportamiento de esto. Vean, si hay algo que uno aprende en la vida y en el quehacer laboral es que hay que transmitir el conocimiento. ¿Por qué lo digo? Una vez me acuerdo un colega que me dijo, mira Marco, no seas tan tonto, no le enseñes a los estudiantes todo lo que vos no has aprendido en la calle. Y me quedé así como, porque ellos van a hacer competencia tuya en algún momento. Y entonces más bien yo le dije, vea, para mí más bien es al revés. Me parece que es más provechoso. Marco ya llegó con PIL. Ya, ya, terminamos. ¿Ya le dices el paso? Ya, ya. Ok. Muchas veces es mejor competir con colegas que tengan conocimiento que competir con alguien que no lo tenga. Y entonces es mejor transmitir todo lo que uno pueda, porque realmente es una enseñanza a estudiantes que van a aplicar conocimientos de una mejor forma y la idea es que cada vez se mejore la información que se logre generar para este tipo de trabajo. Y de ahí que yo siempre he recomendado que de verdad no se guarde nada. La verdad es que es más importante que el estudiantado que viene formándose sepa manejar aspectos que la calle enseña y no enseña la universidad que más bien guardarse esos esos conocimientos y llevárselos cuando le toque algo parecido a esto lamentablemente se quedaron ahí nunca se transmitieron no lograron su éxito respectivo entonces de verdad yo creo que transmitamos transmitamos información valiosa Dejemos de ser o seamos menos egoístas en otras palabras Exactamente Marco no sé si les hablaste de de la actualización de Lenders con respecto a la diversidad de de petrofauna por ahí hay una diapositiva que tiene las dos guías de Lenders para que lo pongas un toquecito en total estamos hablando de 451 especies entonces digamos es como lo más actualizado creo eso la anterior digo la que sigue la que sigue eso entonces eso es como un poco más actualizado tendríamos 206 más los 245 para 251 y se espera se cree que existen al menos otras dos especies que van van a salir en los próximos este año el próximo otras dos especies que están ahí medio medio en duda pero podrían ser son fiel más son fiel